8 trucos para mantener tu coche en perfecto estado Empecemos por lo básico. Puede que parezca un punto sencillo o inútil, pero en realidad la limpieza de nuestro vehículo puede afectar a su rendimiento. Si acumulamos mucha sociedad sobre el coche, incrementamos el peso y podemos incluso llegar a perder eficiencia aerodinámica. Llevar los cristales del coche en perfecto estado nos permite tener una mejor visibilidad en todos los ángulos, pero más importante es mantener correctamente la estructura de los mismos, porque en caso de no hacerlo, puede afectar a su integridad. Al más mínimo impacto con marca en el parabrisas, conviene llevar a repararlo. Vigila las ruedas. Son el único elemento que nos conecta con el asfalto y mantenerlos perfectamente es clave, tanto por seguridad como por rendimiento y consumos. Conviene comprobar la presión cada pocas semanas. Esta medida puede afectar a nuestros bolsillos a corto plazo, pero puede obrar milagros a largo plazo mejorando el rendimiento y previniendo averías. En nuestro coche tenemos ciertos líquidos esenciales, principalmente el aceite y el refrigerante. Ambos deben encontrarse en sus niveles óptimos para no tener problemas serios de mecánica. Parecen un pequeño elemento más del coche, pero cuando no funcionan de forma correcta, todos nos acordamos de ellos. Hay que estar atentos al estado de las escobillas. Si las vemos dañadas o cristalizadas, conviene reemplazarlas para que limpien bien y no hagan ruidos raros. No es el elemento más esencial del coche, pero anda que no se le echa de menos cuando no hay o no funciona bien. Si el gas del aire acondicionado se le ha acabado, lo sabremos pronto. Pero lo que mucha gente no sabe es que conviene encender el aire acondicionado de vez en cuando para hacer trabajar al compresor y que éste no se rompa ante la llegada del verano. Pasar de no encenderse a utilizarse todo el rato puede hacer que falle. La ley es muy estricta en estos términos y circular sin estar bien iluminado puede acarrearnos multas muy costosas. Actualmente hay varios sistemas de iluminación. Espero que esta información te haya sido de mucha utilidad. No olvides suscribirte y dejarnos un comentario contándonos tu experiencia.